Hacia Roma Camina, Toma Paredrino Hacia Roma Camina, Toma Paredrino A la que nunca se va a mandar Porque es un timonía morida Porque es un timonía Sombradrino de Ude, Lleva, Consuelo Sombradrino de Ude, Lleva, Consuelo Y un papel en el que no va a olvidar De tensión menos y no va a olvidar De tensión menos y no va a olvidar ¡Gracias! 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 Cada pasión sube arriba y en la plaza te paga Mamita, no me echan ni la niña bonita, no me echan ni la niña ¡Ale! 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 La campana de Jona está criticando ¡Ale! ¡Ale! La campana de Jona está criticando ¡Gracias por ver el video!